El defensa argentino Javier Macherano se despidió este miércoles del Barcelona asegurando que cumplió un sueño en el club azulgrana que duró más de lo que había pensado pero que había llegado el momento de resetearse un poco y volver a arrancar de nuevo hace siete años y medio llegué acá para cumplir un sueño el sueño se terminó duró más de lo que yo jamás hubiese pensado y llegó el momento de decir adiós afirmó Macher en un acto de despedida tras confirmarse su salida del Barça rumbo al GB Fortune chino siempre he dicho que lo más difícil de jugar en el Barcelona es que un día te tenías que ir relató el jefecito antes de precisar que llevaba un tiempo pensando en dar este paso es una decisión que tenía que tomar va con los sentimientos que uno tiene el paso del tiempo ha sido un indicador de que iba perdiendo protagonismo y se hacía más difícil el fútbol club Barcelona y el GB Fortune oficializaron este mismo miércoles el traspaso de Macherano al equipo chino convirtiéndose en el último gran jugador en acudir al fútbol del gigante asiático